¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer Bienvenidos sean a un nuevo episodio De Dragon Ball FighterZ Yo soy Epsilon, el pino feliz No, no es cierto, soy Epsi Krilin Pero tengo miedo, por eso estoy escondido en el pino ¿Por qué? Pues porque soy Krilin, caray En cualquier rato puede caer Un Freezer del cielo y me mata o O un Saiyajin, o quien sabe Cualquier cosa puede caer del cielo y me mata Entonces, estoy asustado, tengo miedo Me voy a quedar escondido en este pino Hasta que todo Pase a una situación Más calmada, el día de hoy estamos Continuando en el punto donde lo dejamos en el Episodio anterior, oh, ¿hay alguien por ahí? No, estamos continuando En el punto donde lo dejamos en el Episodio, ¡ay, un ardillo, un ardillo! ¡Me muerde, me muerde Y me mata, y me muerde y me mata No, no puede creer que no esté ni a salvo Adentro de los árboles chihuahuas Hasta una ardilla me puede matar, mejor ya me voy Al lugar al que me tengo que ir Y me voy a teletransportar porque en el camino ¡Ah, caray! ¿Vieron eso, no? Miren, vean Doble Krillin, doble pelona Solo en cines Ah, yo quiero el trajecito naranja, chihuahuas ¿Por qué el mío no tiene traje naranja? Bueno, la cosa es que estamos continuando en el punto Donde lo dejamos en el episodio anterior Como siempre, ya sabes que tu like es muy importante para que continúe la serie y para que salgan rápido los siguientes episodios de Dragon Ball Fighters Así que muchas gracias a todos los que dejan su like Si no lo has dejado, no dudes en dejarlo para que la serie continúe y que subamos rápido el siguiente episodio Ahora sí, señor, ya Llévenme a las misiones antes de que me maten De hecho, estuvo peligroso el rato que estuve abajo de la nave de la máquina del tiempo ¡Pude morir en ese momento! ¿Qué tal si se me cae encima? No sé, es que... Soy Krilin y vivo inseguro mi vida Y no me quiero morir, se preguntarán ustedes Epsilon, ¿pero por qué? ¿Por qué Krilin no te quieres morir, chihuahua? Si te van a revivir, sí, pero... Bueno, sabrán ustedes que mi esposa es número 18 Entonces... Creo que se entiende, ¿no? La razón por la que no me quiero morir No tengo mucho que decir al respecto Nunca pensé que acabaría luchando a tu lado De haber podido elegir, preferiría tenerte como enemigo La cara del Goku así de... ¡Ajá! ¡Qué bueno, Sil! ¡Qué bueno! Pero te amuelas Supongo que tendré que esperar Cuando esto termine, te devolveré Te lo devolveré Ahora soy mucho más fuerte, Sil Así que... Yo no guardaría muchas esperanzas, ¿sabes? No pienso perder contra ti ¡Ja! Sí que eres estúpido ¿Eres que eres el único que se volvió más fuerte? Ay, no me digas que te dejan entrenar en el infierno, Sil Entrenaste mucho en... Ah, no, espérate, espérate Eso es Goku Entrenaste mucho en el infierno, ¿verdad? Es decir, supongo que... Pasaste mucho tiempo ahí El infierno Eh, no tengo ni idea de cómo es el infierno Es un lugar bastante hostil, ¿no? Tipos malos por todas partes Calor abrasador Miam, 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 miam Seguro que es un lugar perfecto para entrenar Me gustaría ir algún día ¿Puedes hablar con alguien para que me dejen entrar? Idiota No sabes lo que dices No tienes ni idea de cómo es el infierno Créeme que si pudiera te mandaría para allá Maldito insecto ¿Sí? ¿En serio? Solo era una suposición Bueno, entonces, cuéntame cómo es Porque no tengo idea, la verdad, Sil El infierno Es un lugar donde solo hay pena y sufrimiento Además de... Otras cosas ¿Otra... otras cosas? ¿Como qué? Usa tu imaginación Va, vamos No puedes contarme ni siquiera un poquito Ándale, cucaracha, por favor Si tienes tiempo para perder en charlas absurdas Supongo que podrás derrotar a todos nuestros enemigos tú solo Y ya, se acabó Yo también quería escuchar ¿Qué pasó, Sil? Yo también quería escuchar Yo tenía la esperanza de que Cell dijera Que también estaba amarrado en un capullito como Freezer, ¿no? Imagínense a Cell diciendo Yo también estuve en un capullito Y sería irónico porque Cell es un insecto Entonces un insecto en un capullito Pudo haber regresado como mariposa o algo así No sé Hubiera sido bueno Hubiera... Hubiera sido interesante escuchar a Cell contar su historia De... De cómo prepararon su infierno Porque supongo que es diferente para cada personaje, ¿no? El infierno debería ser... Diferente para cada uno En el caso de Cell, no sé ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Me los echaré a todos con Freezer? Yo digo que sí, ¿no? No sé, no sé ¡Ay, te moriste! Me pregunto si me los echaré a todos con Freezer Se los dejaré a Cell Se los dejaré a Goku Es complicado, ¿saben? Nada, vamos a darle chance a los demás Si no, ¿para qué los traemos? Van a decir que... Van a decir que mala onda Que no pelean Que van a renunciar Y no Si renuncia alguien Me despiden a mí Si alguno de ellos renuncia A mí me despiden Entonces no me conviene Dejarlos renunciar, ¿sabes? Eh, eh, ¿tú qué? ¿Tú qué, mon? Sí, guaguas contigo A la fregada, dije ¡Ay! No le alcancé a meter la patada Ahí está Quiero hacer algo interesante Pero... No estoy seguro De cómo hacerlo Con este mono Este sí hace Destructive Finis Ah, sí, es cierto Él tiene el Super Kamehameha Es que estoy guardando Estoy guardando De pelear con ellos Muy... Muy, este... Cuidadosamente Porque no los quiero matar Antes de tiempo La idea... ¡No! ¡Lo mataste! Sí ¿Por qué mi Destructive Finis Lo abrazaste Y lo partiste a la mitad? Tenía que es el Yamcha En serio, eh Tenía que ser Yamcha Nada más lo abrazó Cell nada más le dio un abrazo Y lo partió a la mitad Y lo mató No, ¿por qué? Estuve tan cerca de hacer El Destructive Finis Del día de hoy Ya no me quiero endeudar Con más Destructive Finis Caray Ya quiero hacerlos De una vez por todas Oigan, esta historia es interesante Ahorita Este Goku habló con Cell Me pregunto si en la siguiente batalla Hablará con Freezer A ver, quiero ver Quiero ver si en la siguiente batalla Aumento de experiencia Nivel 2 Órale, qué bueno Me pregunto si en la siguiente Hará un monólogo Un sketch Con Freezer Habla con Freezer, por favor Sí, mira Oye, Freezer Oye 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 Freezer, te estoy hablando ¿Qué pasa? ¿No? Este ¿No te vas a convertir En esa cosa dorada? ¿Y tú? ¿No te vas a convertir En esa forma de Saiyajin Con el ridículo nombre Que sabes hacer? Quiero hacerlo Pero no puedo transformarme De momento Me cuesta liberar Mi poder Saiyajin ¿Sabes, Freezer? Tú lo entiendes, ¿no? Eres débil Si estuviera acostumbrado A esto del vínculo Es posible que pudiera Hacer algo Pero esto es lo mejor Que puedo ofrecer De momento Y después de todo Lo que entrené Y después de todo Lo que entrené Con el señor Bills Chihuahua Qué pérdida de tiempo Hablando Hablando de Bills Recuerdo haberlo visto La última vez Que fui a la Tierra ¿Cómo es que te asociaste? ¿Cómo? No entiendo ¿Cómo es que te asociaste Con el Dios de la Destrucción? Explícame, Chango Ah, sí, eso Fue aquella vez Que el señor Bills Quiso destruir la Tierra Y me enfrenté a él Para tratar de detenerlo ¿Te enfrentaste? ¿Te enfrentaste a Bills? Pero si no es rival para él Salta a la vista No fue una pelea justa Porque no quiso usar Todo su poder contra mí Y bueno Después de eso Comencé a ir De vez en cuando A su casa Para entrenar allí Vaya, Goku Luchar contra el Dios De la Destrucción Los Saiyajins Son Muy estúpidos Después de entrenar Un poco más con Whis Y de que Y de que Vegeta y yo Estemos más preparados Iré a buscar al señor Bills Para luchar de nuevo con él Y cuando eso ocurra Espero que no vuelva A contenerse Verás, estos changos Están tan son Tan sonsos ¿Ah? Me estoy cansando De esta conversación Si tanto te gusta pelear Comencemos entonces ¡Ándale! Tú sí sabes, Freezer ¡Vamos! Eso es justo lo que quería Ahorita en la siguiente pelea Cambiamos a Freezer Y a Cell Por Ginyu Y por Nappa Eso me gustaría Cambiar a Freezer Y a Cell por Ginyu Y por Nappa Imagínense Cómo sería la conversación De Nappa Si me dan a Vegeta Eso estaría buenísimo Porque me gustaría Poner a Vegeta con Nappa A ver de qué platican Sería interesante Saber de qué van a hablar Imagínate la charla De De Vegeta y Y Nappa O sea, después de que Nappa se murió por Por obedecerle Y decirle a Vegeta Que al final A fin de cuentas Se unió a ellos Pues no Oye, este sí Se está cubriendo bastante bien Creo que hay que pelear En serio contra esta cosa Contra esta cosa Así hay que pelear En serio No me puedo contener No me puedo contener Con este Adiosito ¿Te mueres? No Aguantó bastante Este sí se puso serio Y vean la cantidad De vida que me bajó Eso es inconcebible Inconcebible Inconcebible, mono Estás bien Estás a punto de conocer El poder del emperador Del universo Estás a... Acá Acá ¿Qué pasó Freezer? Te hizo daño La conversación con Goku ¿No? Como que te sacó de onda Quiero pensar Quiero pensar Que te sacó de onda Esa plática Así que Váyase a dormir Entonces Yo... Yo me encargo De esto con el Goku Buena Buena Goku A ti no te bajan Nada de vida Goku Eres la onda A Goku No le bajan Absolutamente nada Aunque Me gustaría recargarme Aquí Quítate Napa No me quites A molestar Quítate Quítate por favor Ahí te dejo Ahí te dejo Bueno Recargamos Ah no Ya tengo aquí suficiente Uy Uy ¿Qué pasó Napita? ¿Qué pasó Napita? ¿Te sientes? La gran... Me gustaría tener a Vegeta En serio Quiero... Quiero ver la conversación De Vegeta y Napa ¿Qué pasa? No mono ¿Por qué te vas a recargar Aquí justo ahí? ¡Oh! Y se cubrió Dime por favor Que... Eso Dime por favor Que si le di Si es... No me animé A meterle un combo Porque capaz que lo mato Como al otro Y ahí está Destructive finish Del día de hoy Completado Ya nada más Me faltan los otros Diez que les debo No sé cuántos eran Pero... Pero debo bastantes Destructive finish Ahí está Se curó por completo El Freezer Y casi Casi subió A nivel 22 Ehm... Cell Que no se supone Que él era más fuerte Que Freezer ¿Por qué está subiendo Tan poquito de nivel El Cell? Se supone que era igual Que era... Tenía más nivel Como que me acuerdo Que él tenía más nivel Cuando lo utilicé A ver Ahora Acá está el jefe Pero no estoy tan seguro De qué pelea será acá Dijimos que íbamos a cambiar A Goku Quiero ver si habla Con los dos ¿Saben? Quiero ver si habla Con los dos a la vez Con Freezer Y con... Y con Cell A ver Vamos a hacer una pelea Más con ellos dos Y si veo que no hace nada Va Cambiamos a la... A la siguiente Aunque como este es un jefe No sé si tenga su propia... Sí, tiene su propia cinemática Chihuahuas Tiene la suya propia de él ¿Qué onda? ¿A qué las vamos a pelear? ¿Por qué nos vemos así de feo? Ah, sí es cierto Fuimos a salvar a Bulma Bueno Al menos parece que la máquina Está a salvo Ya me estoy aburriendo de esto No poder destruir a esos compañeros Indeseados Comienza a irritarme Freezer ¿Qué pasa con Bulma? Parece que valora muy poco su vida Mientras no siga... Mientras no siga siendo útil No hay que preocuparse de eso Si tuviera que adivinar Diría que tienes un plan entre manos Ah, está haciendo ciertos él Pero... Para lo que tengo en mente Necesito algo más Que alguien que simplemente apriete botones La ventaja Creo es que Bulma provee a Goku Y los demás con algún tipo de ayuda tecnológica Ya veo Así que basta a seguir O para ser más precisos Basta a sus habilidades Bueno Precisaré De técnicos talentosos Para restaurar a mi ejército Pero antes de comenzar a reclutar Creo que primero debemos eliminar a esa basura O sea, ¿cómo? Ya no entendí Se va a secuestrar a Bulma Creo que ese es su plan Se va a deshacer de Goku Se va a deshacer de Krilin Y va a reclutar a Bulma Como parte de su ejército Universal O le va a decir al Ginyu Ginyu, quédate con el cuerpo de Bulma Y va a decir él ¿Otra vez? Y le va a decir Freezer Sí Otra vez Pero no, señor Freezer No me gusta tener chichis Que te vayas, dije Ok, está bien Y ya Ahí termina la conversación Ahí va Ahí va Eso Pues es que no se puso tan serio como el otro Es que no se puso tan serio como se puso el otro ¿No eres? Eso De ida y de vuelta Esos poderes me gustan de Freezer Esos poderes de ida y de vuelta me gustan bastante Y esto Uno muerto Y Freezer se fue perfect Le tocan ¡Ah! ¡Tu venganza, Sil! Es el momento de tu venganza Aquí Esta es la venganza que estabas esperando Bien, bien, bien Bien, bien, bien Eso 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 Qué buenas combos Se está aventando el ¡Ay, no! ¿Qué pasó, Sil? Casi te ibas perfect Casi Casi Te lo llevabas perfect Y tuviste que dejar que te metieran un puñetazo en la cara Ah, de veras contigo Ya, llévate a este Llévate al otro también A ese ni siquiera lo conoces tú Ah, no, no es cierto Sí lo conoce Es cierto Sil también conoce a Trunks del futuro Lo olvidé por completo Vamos ¡Oh! Y otro golpe De veras ¡Oh, que lachisto! ¡Sel! Es que quiero hacerle el de Storch y Finish Por eso me está pegando esta cosa Ya, ¿te mueres o qué? Eh, ¿qué? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Vas a llegar o qué? ¡Ahí vas! ¡Vas! ¡Por favor, dime qué! Se lo atinas, Sil Se lo atinas, eh ¡Eso! ¡Gracias! Oye, ve toda la vida que le tuve que sacrificar Es que creo que este ataque no lo hace en el aire, eh Según yo, pareceme que ese ataque, Sil No lo hace en el aire Entonces, por culpa de eso, no puedo Bueno, no sé Igual tengo que checarle A lo mejor sí lo hace en el aire Y como no estoy acostumbrado a utilizar a Sil No sé cómo combinar el combo para Para usar el ataque definitivo Ya, todos salvados Todos felices y contentos ¡Qué bueno, Bulma! La cápsula La corporación cápsula Está bien ¡Uf! ¡Qué alivio! Pensé que me iban a matar a Goku Gracias por salvarme ¿Eh? ¿Freezer? ¿Sel? ¿Pero qué están haciendo aquí, chicos? ¿Por qué los trajeron? ¡Nada! La voz de Bulma No me sale, la neta Bien, Goku Explícalo ahora Este... Realmente Ni yo lo entiendo, ¿sabes, Bulma? Ni yo sé cómo llegaron aquí Es como si Freezer no Fuera más Un tipo malo Estás loco, ¿verdad, Goku? Te voy a meter un zape El mal se escurre de cada poro de su rostro ¡Véalo! 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 Ese lápiz labial que tienes es de pura maldad Ninguna persona reformada podría Tener ese aspecto diabólico Ni esforzándose Ahora, ¿qué tal si te callas Y haces algo Con estos tipos? Eh, este... Bulma Las cosas están un poco complicadas En este momento ¡Basta de hablar! ¡Activa la máquina de una vez, chicas! ¡O te como! Con mi cola El tiempo es escaso Con mi... Como mi paciencia Detiene esas repeticiones innecesarias, ¿sí? ¡Oigan, tranquilos! También tenemos problemas que resolver, ¿saben? Nunca creí que vería una escena así, ¿eh? Nunca creí que vería una escena así Es lo bonito de los juegos de video Ves cosas que no ves en la serie Bien... Ya lo entiendo, pero... ¿Estás seguro? ¡Sí! No te preocupes Usa la máquina con ellos Después iremos todos juntos a derrotar a número 21 ¿Hablas en serio? ¿Sí? Pero... Pero... ¿Qué esperas? ¡Apúrate, mujer! ¡Bah! ¿Crees que ese tipo de amenazas Van a funcionar conmigo? ¿Qué fue eso? ¿De qué estás hablando, chica del cabello azul? Si muero ¿Quién va a quedar para neutralizar las ondas, eh? Digo A menos que quieras quedarte con esa alma artificial para siempre ¿Es eso lo que quieres, cucaracha? Este... Bulma... Se hizo realmente valiente de repente No, Krilin No es que Bulma se haya hecho valiente Es que Bulma, en su interior, en lo más profundo de su ser Es más maligna que ellos ¿En serio? Parece la misma de siempre O uso la máquina y aceptas ayudarnos O te quedas así para siempre ¿Me oyes? Y luego... ¿Qué dices, él? Bueno, como quieras El tiempo es escaso como mi paciencia ¡Sí, ya dijiste eso, Freezer! ¡Señor Freezer! Recuperar mi verdadero poder y derrotar al androide número 21 es la máxima prioridad en este momento Sin importar, sin importar, sin importar cómo Tengo que derrotar a todos, a todo aquel que se interponga en mi libertad ¿No crees? Claro Como quiera, Freezer-sama Oye Lo prometiste Déjame encender la máquina ahora Ay, nomás apretó un botón Que no manche Sí, claro Qué complicado fue esto Apretó un botón y ya se liberaron Espero un poco No siento nada diferente No Creo que en realidad funcionó Desapareció Esa presencia extraña Desapareció Parece que esas almas artificiales querían apoderarse de nosotros Pero ahora Se han ido por completo Entonces la única alma que queda Es la mía ahora Si es una broma, no la encuentro para nada graciosa No lo estás haciendo nada fácil, de hecho Lo haces más difícil En todo caso Quisiera agradecerte por quitar de una vez esa incómoda presencia De mi cuerpo Así que Cuando llegue la hora de matarte Me aseguraré de que sea rápido Así Y no tiene poder, mira Sí, bravo Oye ¿Por qué levantas la mano? No va a pasar nada Lo sabes Imposible Mi poder desaparece Señor Freezer, ¿qué pasa? Mis musculotes ya no sirven de nada ¿En qué me equivoqué? ¿No es lo que dijiste que harías? ¿No es lo que dijiste que harías? ¿Qué? Pero pensé que al usar la máquina podrías pelear ¿Me confundí? Me pasé un montón de tiempo explicándote todo y aún sigues sin entender En otras palabras nos engañaste No sabes de lo que hablas ¿Tienes alguna idea de qué está pasando? No mentí, ¿ves? Puedes moverte con libertad o no? Pero No puedes usar suficiente poder como para pelear Explica ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Exijo respuestas! Esta máquina solo puede repetir las ondas Reprimir las ondas Y aunque te permite moverte con libertad No te permite pelear como siempre Eso es lo que hace entonces ¡Ups! ¡Ups! Era todo tan confuso que tuve que haber entendido mal ¡Ah, gusanos! ¿Pagarán por hacerle esto al señor Freezer? Nadie le hace eso al señor Freezer, ¿me oyen? ¡Oh, oh, oh! Sí, y... Tenemos que usar la máquina neutralizadora muy seguido O estamos como al principio No me sacarán una palabra ¿Qué? O sea, que tienen que estarla usando constantemente Si no otra vez Se les mete el espíritu chocarrero, ¿no? Es lo que trato de decir Así que Desafortunadamente parece que De aquí en adelante te necesito a ti Y a esa maldita máquina ¿Sabes algo, Bulma? Me sorprende que tengas las agallas Para amenazar a un ser perfecto como yo ¡Ja, ja, ja! Di lo que quieras, no cambiará nada Así que... Trabajarán con nosotros ¡Oh, no! ¡Ja, ja! ¿En verdad piensas que voy a sentir con la cabeza y decir que sí? Oye ¿Qué estás haciendo? Ya no estás vinculado, ¿o sí? No olvides lo que pasará sin mi máquina Desafortunadamente Mi vínculo aún no se rompió Considerando esto No me sirves de nada ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Ustedes dos Todos tienen que ser castigados Por engañarme Espera No digas eso ¿Por qué? ¿Por qué no te unes a nosotros por ahora? No quiero hacer eso Me da pena Me da pena ¡Ja, ja, ja! Me da pena, le voy a decir Me da pena No quiero hacer eso No, no, no Creo que es más gracioso decirle Me da pena La compasión es cosa de idiotas ¿Acaso piensas que me voy a dejar engañar así por esa mujer? ¡Apúrate! ¡Y haz lo que yo digo! Y todo es así de No se mueve otra vez Espera No me digas que ¿El alma dentro de Frisier lo detuvo de hacer algo malo otra vez? ¡Ja, ja, ja! Me rehúso, Frisier ¿Me oyes? ¡Ya! ¿Por qué no escuchas con atención y te limitas a hacer lo que yo digo? ¡Déjame ir! Que así sea Pero no olvides en cuanta De mi ira Ah, ok Pero no olvides en cuanta de mi ira incurriste Y prepárate para sufrir las consecuencias cuando todo esto haya terminado ¡Frisier, soy un alma! No me puedes hacer nada No seas tonto Pensé que eras más inteligente que eso Si yo regreso a mi cuerpo, nunca sabrás quién soy ¡Ah, no vales nada! No eres más que un gusano Pero supongo que no tengo alternativa por el momento Quien sea que esté dentro de mí, escucha De ti depende derrotar a número 21 ¿Tú no me oíste? Incluso si necesitas la ayuda de Goku y sus aliados ¡Ja, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno se está poniendo esta historia! Me gustan esas conversaciones Son cosas que nunca Nunca vamos a ver en la serie Bueno, tal vez Pláticas con Freezer sí Pero casi estoy seguro de que a Cell nunca lo vamos a volver a ver Y ese encuentro con Cell y Freezer Y Goku Es demasiado bueno como para dejarlo pasar Así que Amigos, hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Que es muy importante Para que continúe la serie Para que subamos rápido El siguiente episodio Deja tu like en la parte de abajo Tu comentario Comparte los videos con tus amigos Y sígame Y sígueme a través de las redes sociales Para que te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Yo por el día de hoy me despido Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Ah, qué caray! A ver, ahora vamos a poner a Ginyu Y a Napa Aunque me gustaría poner a Krilin Y a Freezer en el mismo equipo Eso se vería demasiado gracioso Pero creo que por el momento Así estará bien Veremos en el siguiente capítulo Esas conversaciones